Quiero ver jugueteando por las piezas y patios Un muñeco de carne a mitad de tu mitaje Que lleve en sus cabellos el color de tu pelo Y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios me regaló Quiero ver jugueteando ahora siempre y con el poder Un muñeco de carne a mitad de tu mitaje Que lleve en sus mejillas la humedad de tus besos Quien su boca el perfume, quien su boca el perfume que tus besos le dio Quiero ver que me busque Quiero ver que me espera Quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar Quiero me diga cosas y me cuente mentiras Quiero que me consuele cuando me dé tu amor Quiero después morirme sabiendo que te queda Un muñeco de carne a mitad de tu mitaje Que lleve en sus cabellos el color de tu pelo Y en sus ojos de cielo la mirada piadosa que Dios me regaló Quiero ver que me busque Quiero ver que me espera Quiero sentir su abrazo cuando me vea llegar Quiero me diga cosas y me cuente mentiras Quiero que me consuele cuando me vea llegar